Música Egresado del Centro Universitario de Teatro, Gustavo Sánchez Parra ha cuajado una carrera meteórica en la cinematografía a partir del personaje El Jarocho, en Amores Perros, con el cual cosechó a un Ariel como mejor actor de cuadro. Tienes de dos sopas maestro, o me lo pagas, o me lo pagas. En 11 años ha participado en más de 30 largometrajes y varias decenas de cortos, creando una galería humana diversa de trazos fuertes, rudos o violentos, aunque a veces el mutismo y la melancolía han mostrado la otra cara imperativa. Actor de retos, en rabia asumió una exigencia fuera de serie, y en año bisiesto encarnó a un sádico sediento de afecto. Música Hasta el momento, las banderas de Gustavo Sánchez Parra parecen ser la constancia en el trabajo y el compromiso en el diseño actoral. Continuamos en Filmorama y nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a un actor mexicano que desde el año 2000 está constantemente en películas nacionales y también extranjeras. Gustavo Sánchez Parra, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en Filmorama. Gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Pues mira, tu trayectoria es extensa, son casi medio centenar de cortometrajes en los que has estado, largometrajes tenemos entendido que suman unas 30 películas. Más o menos. Pero arrancas con una película que inclusive tu imagen se convierte en póster promotor de la película, en una serie de imagen icónica de Amores Perros de González Iñárritu. Pues sí, fue muy afortunada mi entrada al cine por medio de esta película, era lo primero que hacía en cine y tuve la suerte de caer en esta producción y a partir de ahí mi encanto por el cine. Yo había decidido ser actor de teatro cuando salí de la escuela, pero al enfrentarme a este fenómeno pues me jaló muchísimo la experiencia del cine. Cuando vemos en tu trayectoria a partir de Amores Perros, que es un personaje muy fuerte, yo diría que corresponde al ámbito de la violencia marginal, también observamos con posterioridad una serie de personajes tuyos en el cine que de alguna manera se corresponden con este tipo de carácter rudo, fuerte, atrevido. No sé si en ese sentido a veces los directores estereotipan y finalmente el actor en su trayectoria tiene que pagar de alguna manera el precio. Pues sí, lo que pasa es que en el cine hay el estigma de la imagen. Si das cierto tipo de imagen la gente te ubica en eso y piensa que funcionas muy bien en ese rubro y a veces no se atreven a llamarte para otro tipo de personaje. Saben que funcionas ahí y se van a lo seguro. Pero también en los largos hay estas posibilidades de repente de hacer otro tipo de personaje. Pienso yo por ejemplo en esta película tan interesante como lo es La sangre iluminada de Iván Ávila Dueñas, que es la cinta que comienza justamente contigo. Eres uno de varios personajes principales, al final una supuesta misma entidad que está compartiendo diferentes cuerpos y tenemos esas primeras imágenes tuyas. Pues sí, en esta película Iván se arriesga a hacer otro tipo de cosas con la gente que tiene alrededor, una historia también sin guión. Era muy arriesgado, nos llamó con la consigna de que no íbamos a conocer el guión hasta estar en escena, íbamos a saber de las escenas. Yo el guión lo leí creo que después de que se estrenó la película, cuando se estrenó el DVD, nos arriesgamos en ese sentido. Iván dio un gran paso ahí, pero para esto tardaron 6, 7 años en lo que me dieron esta oportunidad. El estigma en los largometrajes era que funcionaba en este tipo de personajes y la gente ya me llamaba mucho para eso. En el cine mexicano hay personajes muy fuertes, iracundos, irascibles, violentos. Recordaría a un Pedro Arbendariz en Rosauro Castro o, por qué no, Carlos López Moctezuma en Río Escondido. Hay un personaje tuyo que me llama mucho la atención que es un sádico en la película que se llama Año Bisiesto. Y es un sádico que va incrementando su dosis de agresividad. Con respecto a la mujer con la cual está teniendo relaciones. Pero hay otro tipo de implicación efectivamente. Hay una hondura diferente en ese tipo de personajes. Platícanos. Sí, lo que pasa es que estos dos personajes se encuentran en este juego del amor que surge entre ellos. De esta relación, no del amor, de esta relación sexual que tienen. Ellos encuentran cierto placer en el juego sadomasoquista. No es que a él le guste golpear a la gente, que sea una persona de ese tipo. Lo que pasa es que encuentran ese placer en esas intimidades. Y lo van llevando un poco más, poco más, poco más. Lo van empujando hasta ciertos límites. Y cuando él se ve en el punto donde tiene que romper el límite, él ya no se atreve. La que va más allá, o la que intenta ir más allá, es la mujer. Es extraño porque él lleva la batuta todo el tiempo y de repente la mujer le da la vuelta. Y lo quiere obligar a hacer una cosa que él no está dispuesto a hacer. Otro filme tuyo interesante es Siete Soles. Representa a tu primer protagónico después de una serie de papeles secundarios en muchísimas películas, como habíamos comentado. Siete Soles es una película que trata el tema de la migración. Tu papel es el de un pollero, que efectivamente es el villano de la película. Pero como nos decía Pedro Ultrez, el director en alguna charla que tuvimos con él, es un personaje que al mismo tiempo está humanizado. Pues sí, lo que pasa es que se va viendo una transformación a lo largo de la película con el personaje. Se va dando cuenta de que quiere salir y quiere hacer un tipo de vida del cual no puede salir. Ya está tan envuelto en este mundo que al querer romper esa barrera, los que están arriba no le permiten. Cuando ve las cosas atroces que están cometiendo, hay un darse cuenta de eso y quiere cambiarlo. Pero todo le va saliendo mal en el camino y hace lo que puede para poder salir. Quién sabe el personaje se deslinda de este tipo de trabajos, pero sabe que en algún momento lo van a encontrar y no puede hacer un tipo de vida estable. Ahora, está otra experiencia interesantísima que es la de este con el director ecuatoriano Sebastián Cordero, la película Rabia, otro protagónico tuyo, una película coproducida en España y Colombia, donde tienes también un personaje de estos violentos, pero es otro tipo de furia muy distinta y que además tuviste que cambiar físicamente para el rol. Pues sí, esto implicó, yo nunca había tenido la oportunidad también y gracias a Berta Navarro, Guillermo del Toro y Sebastián Cordero, que confiaron que yo podía ser ese personaje. Cuando leí el guión, era un personaje que me impactó muchísimo, el guión. Está basado en una novela de Sergio Vicio, leí la novela, luego lo pasaron al guión, pero sí era un personaje muy fuerte, muy complejo, el cual requería un trabajo físico muy, muy fuerte. Bajé 13 kilos y luego los tuve que volver a subir durante el proceso de la filmación. Y el ponerme el texto dos años antes, yo empecé a imaginar, a soñar, a experimentar, a fantasear con este personaje, cosa que nunca había tenido y yo siento que a partir de ahí surgieron muchísimas cosas que ayudaron a la construcción de personajes. Un personaje que puede resultar muy fatídico, pero para mí resultó entrañable. Estos personajes, diríamos, estos últimos que estás tú interpretando, te están llevando ya a una exigencia dramática en donde yo creo que ya los directores están asumiendo un tipo de actuación más exigente en ti. Pues sí, estas oportunidades que me han dado varios directores de verme de otra manera, de ver que soy capaz de hacer otro rango de personajes a los que ya están acostumbrados, productores y directores. Me ha empujado a querer más cosas diferentes y poderlas experimentar y ver que soy capaz. Yo me he preparado, he estudiado, he hecho muchísimas cosas por estar aquí y por tener estas diferentes facetas. Yo creo que está siendo el tiempo en que están surgiendo cosas muy interesantes y yo me estoy entregando a fondo en ellas. Pues muchísimas felicidades, Gustavo. Muchísimas gracias por haber compartido un poco de tus experiencias en esta historia cinematográfica de más de 10 años que tienes y que creo que nosotros, como cinéfilos, las podremos seguir disfrutando en la pantalla grande. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros continuamos en Filmorama después de este mensaje.